En la actualidad está firme el componente castrense. 2 de julio de 1822, el general Francisco de Paula Santander decreta la creación... ...chávez invicto, victoria, nacimos, árcalo de las doctrinas libertadoras y humanas... ...el ciudadano mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, quien actualmente... ...y demás leyes vigentes de la república, mantuvieron y sostuvieron... ...de acto con motivo de la imposición de condecoraciones al personal militar que con una... Así que vengo a marchar con ustedes ya, viendo el sol, como se oculta hacia el occidente del país... ...y muy contento y muy motivado, porque sé que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...cada vez más poderosa, cada vez más cohesionada, cada vez mejor entrenada, cada vez más profesional... ...y cada vez más lista para defender nuestras tierras y nuestros mares. ¡Prueba superada! Refundación de nuestro comandante Hugo Chávez. Estar muy bien informado. Venezuela es una tierra...